En Costa Rica, Doris Rios has dedicated her life to fighting for indigenous women's rights, to life and dignity, and for the reclamation of indigenous lands. In the face of threats, of violence and attacks against her and her family, she has created a seat at the table for indigenous people. Este fue el momento en que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony McLean, y la primera dama de Estados Unidos, la doctora Gil Biden, hicieron entrega del Premio Internacional Mujeres Valientes 2023 a la líder indígena del territorio de China, Quichá, en Pérez Celedón, Doris Rios. Ellos fueron los anfitriones de la ceremonia de entrega que se realizó por primera vez en la Casa Blanca. Fueron un total de 12 mujeres de todo el mundo, incluida la costaricense Doris Rios, quienes recibieron el galardón, que reconoce su excepcional valentía, fortalece el liderazgo en la defensa de la paz, la justicia, los derechos humanos, la equidad e igualdad de género, y el empoderamiento a las mujeres, a menudo con gran riesgo personal y sacrificio. Yo creo que el logro más importante, primero, creo que es la recuperación de nuestras tierras, y a raíz de las recuperaciones de esas tierras, que hoy hablemos de seguridad alimentaria, de economía, de salud y acceso a nuestros recursos naturales. La embajadora de los Estados Unidos, Cynthia Tellex, reconoce que mujeres como Doris Rios contribuyen a crear un mundo mejor, admirando el trabajo como promotora de los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica. Desde marzo de 2007, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha reconocido a más de 180 premiadas de más de 80 países. Las misiones diplomáticas estadounidenses nominan a una mujer valiente de sus respectivos países anfitriones, y los finalistas son seleccionados y aprobados por altos funcionarios del departamento. Después de la ceremonia, Doris Rios participará en un intercambio dos semanas del programa de liderazgo para visitantes internacionales, y se conectará con sus homólogos estadounidenses en Washington, Tulsa, Oklahoma y Los Ángeles, además de California, donde cultivará relaciones con sus homólogos para compartir estrategias e ideas para empoderar a mujeres y niñas de todo el mundo en toda su diversidad. El programa es el principal intercambio profesional del Departamento de Estados Unidos. Por medio de visitas breves a distintas ciudades estadounidenses, las líderes extranjeras actuales y emergentes en una variedad de campos conocen el país de primera mano y cultivan relaciones duraderas con sus homólogos estadounidenses sobre los diferentes proyectos.